Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Yo soy Sergio y vamos a jugar al juego Skibbiditoilet Escape Intentaremos conseguir todas las llaves secretas Tendremos mucho cuidado con las trampas mortales Y escaparemos de los Skibbiditoilets demoníacos Esto me va a dar mucho miedo Pero antes tenéis que ayudarte Detrás de estas puertas hay un Skibbiditoilet ¿Qué puerta elijo chicos? Ayúdame suscribiéndote al canal Dale like a este vídeo Y comenta la puerta que quieres que abra ¡Corred chicos! 3, 2, 1 ¡Listo! Vale ¿Preparados para correr? 3, 2, 1 ¡Corre, corre, corre! Vale Otra vez dos puertas, ¿cuándo lo dijimos chicos? Vamos a probar la derecha ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 Vale chicos, esta vez lo vamos a hacer bien Vamos a mirar el mapa ¿Vale? Nosotros empezamos aquí Entonces tendríamos que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí ¡Venga! ¡Let's go chicos! ¡Concentrados! ¡Corre! ¿Vale? Vale, primeras dos puertas ¿Vale? Que son esta y esta Esta nos lleva a ningún lado Por lo cual tenemos que seguir por esta ¡Venga chicos! Que nosotros podemos Vale, sí Aquí yo recuerdo que no había nada Vale Muy bien Ahora estamos aquí ¿Dónde estamos? Yo creo que tenemos que ir para allí, chicos ¿Será correcta? Dime que sí ¡Oh! ¡Bien chicos! Venga ¡Vamos! Vale Creo que tenemos que ir a la derecha Para aquí Creo que es por aquí Espero no equivocarme Aquí solo hay una puerta Que tiene que ser esta ¿No? Entonces yo apuesto a que tengo que abrir esta ¡Ah! ¡Sí chicos! Vale Seguimos avanzando No me lo creo Uy me he asustado Pensaba que eso era algo ¡Casi me doblate con el corazón! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! Vale Esto está muy oscuro chicos ¡Vamos! ¡Uf! ¡Hay unos pinchos en la puerta! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! Vale En principio estamos aquí ya Vamos Una, dos, tres ¡Vamos! Vale chicos Pues quiero que nos lo hemos pasado ¿Hola? ¿Hola? ¡No me digas que haces falta una llave! ¡Aaaaaaah! ¿Dónde habrá una llave? ¿Dónde habrá una llave? ¿Dónde hay una llave? ¿Dónde hay una llave? Llego elikat y no tengo la llave Encontraré la llave Vamos, vamos, vamos Casi me pincho Vamos aquí También está cerrada Vale, vamos No Por aquí no hemos venido ¿La habéis visto, chicos? Yo me voy de aquí Corre, corre, corre Yo me voy de aquí ¿Por dónde hemos venido, chicos? Hay que ir para allí Esa zona no la hemos todavía visitado Por ahí ya hemos ido Porque esta la puerta es abierta Entonces tenemos que ir por ahí Venga, va Vamos, 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 vamos Vale Ahora es O a la derecha O a la izquierda La buena era la izquierda Sí, menos mal Vale, 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 vale Está aquí, está aquí, chicos Está aquí, está aquí, chicos Vámonos, 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 vámonos Ya está, hemos llegado, chicos Como no funcione la, la, la llave Esa llave tendrá que abrir otra puerta Abrirá esa puerta No, esa puerta tampoco Esta llave es una mierda ¿Qué hay aquí? ¡Otra llave, chicos! Vale, 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 vale Vale, hemos abierto esa puerta Que estaba antes cerrada Con la primera llave Y esta llave a lo mejor abre La puerta Que está al lado de la salida Esa es la puerta, chicos Esa es la puerta Vale Vamos a ver si la podemos abrir Esa es la puerta ¡Bien, chicos! Lo estamos haciendo bien Que no haya nada, por favor Vale, bien Esta es la llave de la salida Tiene que ser la llave de la salida Ya no se me ocurre nada más Vale ¡No! ¡Casi me pincho! ¡Uf! Casi la fastidio ¡No! Se había cansado Este juego me quiere matar ¡Me lo he pasado, chicos! ¡Me lo he pasado! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Están atrás! ¡Están muy atrás! ¡Guau! Segundo intento ¡Vamos! Escribitoiles No me vais a coger ahora ¡Ah! Le he hecho mal ¡Ah! Es que no funciona bien ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡Prima de ver! ¡No! ¡Caúse les gens! ¡No! 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 ¡Suscríbete!